en la pista el lote número 60 lote 60 son 5 novillas señores 5 novillas de vientre 3 de ellas se encuentran preñadas las otras se encuentran vacías ciclando novillas f1 por guir post en por guir pesaron 1800 kilos promediaron a 360 kilos llegaron de puerto nada en la base en la base es libre libre señores va a ser libre lote 60 pesadas a las 11 y 10 de la mañana 11 y 10 de la mañana la hora del pesaje de estas hermosas novillas están premiando un toro guirolando toro guirolando es el que premio estas novillas señores que buen lote